Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos identificaron el primer caso confirmado de la variante del coronavirus Omicron en California. El individuo era un viajero que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre y dio positivo el 29 de ese mismo mes. Las autoridades sanitarias informan que el paciente ya está aislado y sus contactos estrechos fueron contactados y tienen hasta ahora todos los test de resultado negativo. El individuo está en cuarentena y todos los contactos cercanos han sido contactados y hasta ahora han dado negativo. El individuo estaba completamente vacunado y experimentó síntomas leves que están mejorando en este punto. La Organización Mundial de la Salud designa a la variante Omicron como una cepa de preocupación. En un informe técnico publicado esta semana, la OMS señaló que la variante presenta un riesgo global muy alto. La variante fue identificada por primera vez por científicos en Sudáfrica y desde entonces se ha detectado en varios países. También la Organización Panamericana de la Salud advirtió que esta nueva variante circulará pronto por todo el continente americano. Actualmente, Brasil, Canadá y Estados Unidos han reportado casos de la variante Omicron del COVID-19.